bienvenidos a un nuevo contenido suscríbete a youtube anunciamos el nuevo show los del bloque 12 a 2 de la tarde por power 103.7 vaya al canal que salió ya contenido los tigres arrancaron matando es durísimo bienvenida hace tiempo que la queríamos en esta cabina para conocerla y tengo que decir que es más agradable en persona tiene una personalidad de verdad estaba yo prejuiciado bienvenida a tiana a nuestros estudios hola tiana cómo estás te pido disculpas porque yo estaba prejuiciado y te hacía como un poquito como que coño tiene como un aceite una barra un ligero un oliva no de verdad de verdad de verdad que le dice mi abuela mi bisabuela me decía de que cuando te digan haitiana dile que estoy haitiana pero con manteca para que son te la manteca y te revales no pero de verdad no no sé si en tu caso aplica pero pero yo soy tímido y la gente confunde mi tímido porque tú me miras raro se nota así porque una entrevista de no habla el embute arrancando el embute empezando pero cuál es el embute tú no eres el embute pensé que era la de tiana que yo dije no no eso no eso no bienvenida tiana una pregunta tú te esperabas que ibas a tener esta connotación esposa de alguien tan figura y eso te iba a traer consigo fama porque mucha gente te conoce yo desde pequeña decía de que yo me voy a casar con un artista para regalar juguete y darle cosas a niños que porque yo vengo del bajo mundo bajo mundo tú vienes de abajo de abajo y de abajo una vez estaban dando juego por mi casa y yo fue con todos los muchachitos y a mí fueron de una que no me di en juego y yo dije está bien no te apures que yo me voy a casar con un artista y le voy a no y le voy a dar juguete a todos los niños al que yo le vea la cara triste yo voy a saber porque yo pasé por eso yo me sentí mal porque no me dieron a mí a todito le dieron menos a mí ok cómo tú te identificas diana esta pregunta diana tú estás nervioso diana usted dijo diana ella sabe ese nombre bien porque tiana era mi cross en los frailes ella lo sabe ella lo sabe tú estás como el muchacho a las cinco que trae toda la mujer en el programa no porque imagínate pero ella lo sabe mira tiana esta pregunta me causa mucha inquietud cómo tú te identificas más como tiana la influencer tiana la artista urbana porque haces música o tiana la mujer de rochi cómo te sientes tú más cómo te identificas más con lo personal cómo te sientes más cómoda tiana tiana de mi casa mamá de casa atender a mi hijo nada de que tenga que ver con nadie nada de eso pero eso ha venido con el paquete tú te has molestado en algún momento cuando la gente habla en programas de ti háblame esto es para que tú hables claro y sincero si claro cuando hablan de que fulana de que esto que lo otro que críticas te han prendido feo como ese hablas mundo que si tú lo agarras le rompe la cabeza ninguno lo que me me quilla es cuando quieren ponerme las fotos feísima porque tú el que me ve en persona me dice pero tu cutia es muy lindo yo no tengo maquillaje yo no tengo nada tequila que te comparan con tolentino no el mejor ahora mismo si me están comparando con él quizá él le llega más más rápido un video mío tolentino la hija tuya ok venga así que no se me están conmigo llamo a tolentino mi papá claro si pero en un momento tiana en un momento te daban funda cuando en semana santa se filtró esa foto o ese video que te hicieron meme no me diga que tú no te quillaste yo me sentí mal por mi mamá mi tío mi abuelo que le llegaron eso y dije y estaba muy enojado y comenzaron a hablar cosas feas y yo me sentí mal por mi mamá por mi abuelo así que decía muchísimas cosas pero no eso no yo soy de o sea que tú no coges cuerda nada ni bullying nada de eso ok tiana ahora mismo hay un término que está muy de moda que es el término de la mujer del proceso y me gustaría saber cómo tú te identificas realmente tú vienes desde abajo con con el guay en el proceso de 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 su vida como artista desde cero o tú llegas a su vida luego de que él tiene un apegado cierta conectación tú viviste realmente ese proceso desde la olla cuando yo estaba con él él no sonaba ni en el locotron cuando yo estaba con él él no sonaba ni o sea cuando él se se viralizó más fue con el locotron ajá ok tú estabas ya con él ya tú lo muchísimo antes claro que sí o sea que tú eres la mujer del proceso como se le llama ella está con el hombre desde antes de tener tatuaje hay que mucho decir mucho antes claro como ustedes se conocen no tenía ni un tatuaje en la cara cuando yo lo conocí como ustedes se conocieron vamos a hablar un poquito del y te pregunto esto porque para esta plataforma es una entrevista de cero no te conocen y habíamos hablado como tú conoces a aderlis ramírez él iba a mi casa donde un tío mío iba a diario ella se juntaban muchísimas personas a cantar rapía a tirar a grabar a fluir fritalia vaina a fluir sí y yo lo conocí ahí y me metí con él te dio tu cotorra te dio tu cómo es rochida en cotorreo él es bien insiste no él es bien la gente tú sabes la gente tiene una creencia que no es así porque yo no estoy con él porque yo no quiero no porque él no quiera porque la gente dice que ahí te abandonó por por fulana no no me abandonó yo soy la que lo abandona y le digo nasty nasty como dice la chica o sea que tú te la estás cotizando y te pusiste tu respeto no cotizando no que no que ya ya bueno lo que pasa es que muchas personas tal vez no te compran esa versión aunque yo estoy consciente de que sí de que tú te la cotiza porque cualquier mujer en la actualidad le gustaría estar con un tipo como roche no 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 espérate 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 dispúlpame sí dale ella que estaba con él desde cero escucha acaba de decir que lo dejó exacto claro y ahí todo pero hay muchas mujeres que quisieran estar con él pero que tienen menos juicio que tú no lo que él por lo que él vale como persona así por lo que él tiene exacto entonces una tipa una tipa que viene del barrio al igual que yo viene desde abajo ver un artista que está a ese nivel y que ella decide independientemente de lo que tú tengas yo no quiero estar contigo eso deja eso habla muy bien de ella o sea ya busca una estabilidad tal vez que no se la puede brindar o tal vez se cansó de vivir muchas situaciones y no aguantó y lo dejó claro que es pues a la habla claro tiana sí muchísimas cosas ya ¿cuáles fueron una de esas cosas que te pueden llegar a la mente que tú la puedas decir en público que tú dijiste esta relación no da para más que tú dijiste ya esto por lo menos 30 cosas 30 él es bien él tenemos buena comunicación con el niño todo bien todo bien yo no tengo que hablar mal de él en ningún momento muy bien pero su estilo de vida ya no me gusta o sea yo no yo no sé tiana y de verdad no me gustaría su marketing porque tú dediques marketing ahí voy yo no quisiera porque sé que ustedes tienen muy buena relación me han dicho como como padres y que hay una unión de por siempre y el guau me consta que hace su función de padre pero tú muchas cosas de las que se decían era que hasta había más mujeres en la vida de él y tú lo permitías de que dos tres mujeres cuatro si yo vi un video que me mandaron porque tengo el teléfono el día en yo no iba a dar entrevistas yo no iba a hacer nada yo dije déjame yo ir a dar mi versión para que la gente tiene una creencia que no es así yo no ando en sonido no ando en nada yo saqué dos músicas y la gente di que ahí viene ahora viene a ella de sonidita no yo no lo hice di que por por sonido ni ni por nada sino para se le vea a unas cuantas personas que las redes a cualquiera puede influenciar o sea las redes porque lo digo que yo escribí lo que yo canté lo escribí yo no me lo no me lo compuso nadie que se me lo habían compuesto ya estaba más lejos qué te digo pero rochi sabe tú cantabas antes de todo esto porque tú dices que no te montaste en una ola tú siempre has cantado no 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 me gusta ahora o sea detrás de cámara sí yo he hecho muchísimas cosas pero no ok sígueme contando sígueme lo que me ibas a decir me pongo tonta no tranquila estamos en confianza o sea tú lo que decía como que tú no no haces esto no quería incluso dar entrevista viste un video no que no quería dar entrevista porque vi un video de de una chica que estaban hablando difamando hablando muy feo porque son mujeres y hablan muy feo porque mira yo 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 a cualquiera reto que con un wipe se lo pase por la cara de las chicas que se sientan a difamar a las otras feísimas que hablan de que uno es feo con otro y yo no uso ni un cc de maquillaje imagínate tú se me había ayudado con quien fue esa mujer que habló lirio si tú tienes el dato fue mujer de los medios si de los medios no entre ellas están de varios programas de farándula creo que de la gente incluso están diciendo que estoy embarazada y todo ella se refiere al elenco completo de sin filtro vamos a ser claro las mujeres sin filtro que estaban emitiendo unas declaraciones sobre tiana que ya no le parece muy bien o no le gustaron mucho no te gustaron lo que dijeron de ti no porque habla muy feo con cual en específico tú te sentiste agredida con con el comentario con sandra que estaba hablando mucho porque mira ya está sentada al lado de caro y caro ella no puede hablar de mí en ningún momento ella no puede estar juzgando ni hablando de otra mujer porque tú sabes que tú te has pasado tu proceso porque tú eres un infeliz tú ser un infeliz yo no yo soy feliz porque solté todo atrás pero tú eres un infeliz que quiere brindar de que la pampara y la falacia y no 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 luini tú te ríes es que ella no me conoce ella habló muy feo de mí ella está diciendo cosas que no son ella estaba diciendo que yo vivía con otro de mujeres que yo se la aceptaba y eso no es así pero tiana discúlpame yo no quiero meter la mano en sandra que no lo voy a hacer porque sandra no quiere saber de mí y yo yo respeto y quiero a tu marido de sandra y a ella también pero ella dijo y eso le doy el beneficio de la duda porque para el público rochi tú le permitía tres y cuatro mujeres ella está pensando lo que piensa mucha gente es que eso no es así es que es lo que te digo el marketing que hace marketing que esto que lo otro eso no es así eso no es así yo vivía con mujeres eso no es así bueno perfecto en qué momento en qué momento dentro de la relación porque imagino que en algún momento se planteó el escenario tú le permites a él poder hacer mercadeo con la relación de usted a nivel musical porque si fue un marketing y vamos a hablar con nombre lo de Stacy la demente y tú que vivían las dos con rochi me imagino que tú como mujer tuviste que aprobar esa 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 campaña de marketing tú la aprobaste él se sentó y habló contigo y te dijo yo voy a hacer esto para las redes es que que te digo mira cuando él hacía su marketing lo hacía muy lejos de mí yo estaba en mi casa ama de casa tranquila cocinando haciendo lo mío muy chilling en mi casa cuando yo veía en las redes que tampoco me gusta consumir tanto las redes la consumo porque ya tengo un negocio de vender pelo y me llegan muchas clientes gracias a las redes pero tampoco me gusta consumir las redes porque las redes son dañinas y todo todo lo que brindan en las redes es falso en algún momento te llegó un día en de un amigo cercano a él me explico muchas veces cuando uno de los dos es famoso le enamoran el hombre o la mujer no porque tenga una atracción sino como para hacerle la maldad o sea déjame caerle atrás a la mujer del lugar sin que digas el nombre en algún momento algún amigo de él te escribió por dien o por el whatsapp enamorándote yo no tengo ese valor de sinvergüenza pero se lo había puesto a sentir claro porque él él anda haciendo su mundo lo que pasa que yo pero gente cercana y artista muy cercana claro pero que andan con él y que van a los paris todos y ustedes ven guaguaguay tv o sea que son de los tigres yo tengo goti goti no quiero ver a los tigres del guau ahora diga con manga larga nada más o sea que se reduce la nómina vamos a reducir el entorno tú dices que son de los que andan con él te lo voy a poner más chilling son de los tigres que se suben a tarima con él claro no 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 eso no se suben cuatro a tarima cuatro docenas no no cuatro oficiales no pero no podemos involucrar tanto a este tú no puedes decir algo más y ya algo más de los que te enamoran y ya pero lo hizo en un momento molesto con él o lo hacían a estando bien con él pero honquito me estás enamorando cuando estaba aquí te descubrí yo dije eso tiene que ser no 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 él está entendiendo ahora verdad él me estaba respondiendo toda la historia y todas las cosas pero mira honquito pero no honquito 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 no no va a nadar con honquito yo lo que te estoy diciendo es que pero honquito no 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 un tipo que decía primero yo veo a honquito por lo menos un cocotazo un tipo que decía primero Dito y por el gante le oye mandándole dinero ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ok dentro de toda esa historia que él te puso que tú asumiste llegó a ponerte claro diablo ¿qué te dijo en un momento? o sea un piropo por ejemplo porque si el like y corazón está bien claro amor de familia exacto yo vi como que como que él salió cuando salieron los dos que se yo estaban andando juntos y después ellos como que se quillaron y después yo veo que él me responde la historia y esto y lo otro y me escribió un mensaje y dije no pero eso no fue para mí eso no fue para mí él se equivocó él se equivocó porque él me respeta mucho personas personales él me respeta mucho Honguito seguro en alta medida yo guafrequeado pero oye cuando viene a ver fue Roche que te puso una prueba para ver ay ay él usaba el Instagram de Honguito no nadie sabe yo no sé quién sabe ahora yo sigo a frequear está usando mucho Instagram yo sigo a frequear pero le están tirando todo yo sigo a frequear de eso porque yo tengo conocimiento yo lo que no voy a romper ese código hay dos que están pegados no 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 ella va a decir si es mentira o no hay dos que están pegados y hay uno que está teniendo connotación hasta internacionales que hay uno de ellos que sí le tiraba a ella y ella sabe que sí pegado feo ahora mismo de aquí de los nuevos nuevos ya él no es tan nuevo pero pegado feo di que no di que no esos artistas luego de porque tú eres una mujer soltera de donde yo sé claro por qué no los has mirado como hombres ahora en tu soltería esos tigres que te han enamorado mira yo le tengo miedo a la palabra de pertenecer hay personas que quieren pertenecer a la mala obligado y te voy a decir una cosa Roche es el mejor el mejor compositor el mejor de todo nadie me puede decir que nada que yo voy a hablar mal de él no tú lo amas yo sé mentira él es el mejor compositor claro que ella es una bestia una bestia no le duro hay que darle el mérito no hay que bajarle algo no recuerda que ella tiene un aspecto de un amor hay que hacer mucho frío que le bajarle un poco como compositor él la tiene ahora su estilo de vida tacharro como hombre como hombre como hombre él en el amor no como padre porque no venimos a cuestionar eso una ñoñería ¿te gusta? wow una ñoñería él te añoñaba Roche el término cuántos peluches fue para ella me imagino entonces cuántos peluches eso fue para ella no pero una cosa es cuántos peluches no te quiero tiene que darme mi porciento pero una cosa es el amor la ñoñería o lo sexual que ustedes quieren saber por ejemplo en lo sexual Roche es el Félix Sánchez del amor un sádico o variedad variedades un sádico o sea las 50 sombras de Grey la tigaz mire Tiana Roche no da di que sádico del amor Roche se ve que es lo que dice Tiana ven que tengo que grabar el tema la capucha él se pone la capucha y te la pone a ti el buen mío pero no creo o él tú le decías ya y ya vamos a ver ya no me dejaba pelar alo por el tipo un asesino mira ahí vi ¿qué tú extrañas de Adderlin Adderlin real no Roche no antes de la fama Adderlin Adderlin es lo mismo todo le decimos Alin Alin de Alin que yo extraño de Alin a partir de ahora vamos a decir Alin 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 suena más bonito Alin antes de la fama Y si le dicen a Honguito también a Aileen, que yo extraño de él, su comunicación con Dios. O sea, lo que él portaba de Dios. Porque él habla mucho de Dios, pero no es lo que brinda. Y parece que está buscando de nuevo a Dios. No, voy ahí. Un video viral de él. Voy ahí, Teana. Su comunión con Dios me gustaba mucho. ¿Ustedes tienen creencia cristiana, fuera de lo que es su música y su personaje? Porque Rochi tiene algo que yo he visto en pocos artistas. Yo creo que él tiene un corazón que se humilla ante Dios. Claro que sí, que se humilla. Yo era todos los días, claro que sí. Yo antes de dormir también. Mira, tú sabes... Yo le digo que yo vuelvo con él si él nada más se convierte. Ay, pero o sea que está... Está cerca, está cerca. Él subió un video... Si somos cristianos, si decimos vamos a vivir para Dios, porque dime tú, ya tenemos carro, ya tenemos casa, ya tenemos de todo un poco. La familia. Vamos a vivir para Dios. O sea, la condición de Teana es, vamos al evangelio, a predicar... Sí, a la iglesia, claro, a aprender de Dios. ¿Por qué esa es tu única petición a Rochi? ¿Y es que en la calle no crees que él pueda hacerte fiel o qué? No es fiel, es que... Mira, yo tengo 25 años, son 25 que yo tengo, y a los 25 años que yo tengo, yo tengo casa, negocio, guagua, todo propio. Hay muchas personas que andan en el mundo tratando de tener una casa, hay mujeres que cubrean para tener casa, para tener apartamento, para tener vehículo, y yo todo lo tengo. Claro. O sea, yo digo... Ah, ¿te sientes satisfecha ya? Sí. Digo, gracias, Señor, debería como que me ponga a pensar, digo, o me voy a este fin de semana para la discoteca o me voy para la iglesia. Tengo que vivir como, brindarle más tiempo a Dios, porque lo que yo tengo a mi porquedad es mucho. Wow. Porque yo veo muchas personas que tienen 30 y 40 y no tienen ni un motor. Es muy madura, Tiana, ¿eh? No, no. Hay una madurez que la gente no ve en redes, pero que tú pensar me sorprende que tú pienses así, porque a la edad tuya, y mujeres con esa posición, lo que andan en otra cosa. Por eso no ando haciendo marketing ni nada en las redes sociales, porque yo sé lo que porto. Porque según él, él es el mejor, ¿no? Según, lo único que su manejo está feo, pero yo era su cabecera de almohada, yo tengo que tener algo más mejor que él. Ay. O sea, yo... En el ambiente del hogar, tú eres una mujer que cocina... No estamos hablando de un término machista, porque ustedes de los altacocotes no vengan a hablar de tus porquerías de una vez. No, machista no. O sea, una mujer de la casa que sabe cocinar, buenos días, si él algo le cae a mal, mire, no coma esto, come algo antes de salir. Él tuvo muchísimas operaciones que yo lo decía. Lo cuidaba. Lo voy a tomar hoy. Si tú quieres, la mujer, échale agua y la palacia de que tú estás tomando, porque tiene que cuidarte. Así, cosas así. Mira, el equipo de trabajo, disculpa ante delirio, las mujeres juegan un papel importante en la vida del hombre a nivel administrativo. Mira, no gastaste dinero. Pero tú ayudaste a Rochi a sentar cabeza en un momento y llegaste a corregirle. No, no haga eso. El dinero no le explote. Yo lo corregía yo. Me arrepiento. Yo me he corregido eso de mí, porque mira, si yo iba para el salón, ay no, que no puedo gastar esto, tengo que guardarle esto, tengo que guardarle lo otro, tengo que esto, tengo que, pensando siempre en el mañana y él pensando en su movie. Mira, Tiana, no tengo que decírtelo, porque tú conoces el trabajo que hacemos los medios de comunicación y tú sabes que las veces que yo he tenido que dejarte la caer, te la dejo caer, desde el otro programa. En un momento, después que Rochi tuvo la situación legal, que todos conocen, no hay que mencionarla, luego se vendió a las redes. Fue lo que yo asumí, lo que yo pude definir como una estrategia de marketing en la cual Rochi intentaba volver a unir su familia, incluso se fueron de viaje fuera del país y yo fui uno de los que dije que eso era una estrategia de marketing para vender la imagen de Rochi, de que el tipo al tener un proceso legal, estaba tratando de vender unión familiar. ¿Cómo tú lo sentiste en ese momento? ¿Fue una estrategia de marketing para vender eso o realmente ustedes estaban tratando de reestructurar su familia? No fue marketing, no fue estrategia de marketing, nada de eso, no. Todo familia, lo que pasa es que yo trato de darme la entemerosa, organizada y tú sabes, pero él quiere andar en el mundo. No, eso no fue de que marketing normal, yo fui con él y todo bien. ¿Desde qué tiempo ustedes, o sea, están separados? ¿Qué tiempo más o menos? ¿Desde que yo llegué de Europa? ¿Qué tiempo hace eso? Hace como un año. Un año, un año y año. El mismo viaje del cual yo hablo. Sí, pero a lo mejor se pueden dejar un poco después, como no vivimos con ella, no podemos saber. Intentando, me imagino. Después de ahí entonces, ¿tú no has estado con ningún otro hombre? No. Diablo, tía. Con él, yo más jodido con de vez en cuando. Ay, Dios mío. Sí, además yo coge otro. Hubo una joven que le dio dislike en este video. Ellos hay muchos que me escriben y yo sé que por el sonido, por decir, mira a fulano, ponerme a mí como loca, o ponerme a mí como, ¿me entiendes? O sea, paso a explicarme. Cuando tengo ganista, me voy con él. Tú lo solicitas y él accede. Normal, siempre. Sí, porque él es un poco débil como los dientes de leche de los niños. Entonces, ¿cada qué tiempo eso? Es cuando te da... Diablo, te lo damos con un problema. No, pero perdón. Dile que también debe tener su pareja. Me explico porque le pregunté a ella si ha estado con otro hombre y ella dice que cuando tiene deseo lo llama a él. Sí, o si no me voy para Hilton. Me gusta. Ella es bastante clara. Así mismo, Tiana, no cambies. Me voy para Hilton acompañada de Manolia. Como debe de ser. Entonces, si esa es Rebetiana, cuando él le da deseo de estar contigo, él también te llama y tú accedes. A veces sí, a veces no. Pero él no tiene su pareja. No sé. Llámalo y pregúntale. No, él no tiene pareja. Llámalo, Lirio. No lo llamo a él. No tiene muchas, pero pareja no. Él es soltero. Todas tienen que aceptar que él es un hombre soltero y que todas tienen que aceptar lo que él haga. Tú tienes, y quiero que seas sincera, ahora mismo tú tienes y sabes el truco de cómo hace que él aparezca rápido donde ti. Porque según tú hablas, tú eres su golpe. No, yo no quiero que aparezca. No, porque ahora no hay deseo. O sea, en el buen sentido, en el buen sentido. ¿Qué? En el buen sentido. Tú sabes la debilidad de que él tiene como hombre y qué cosas le gustan, que tú le enchula, como mujer. No. Es que siempre es el que me llama. Yo nunca lo he llamado. En lo que hemos tenido de relaciones, yo nunca lo he llamado, bebé, y yo te traño. Nunca. Sin embargo, cuando tienes deseos... O sea, tú chequeas la agenda. Sí. No, agenda. Este cuento se ha cambiado. No, no estoy haciendo nada de que agenda, no agenda. Si no es que digo, sí, déjame ver su estilo, lo que él hizo, lo que hizo en la semana antepasada, lo que él hizo. O sea, tú le supervisas la semana para estar con él. Pero es para majar el diablo y que supervisa tanto. Ah, pero tú decís, diablo, Diana, porque tú eres muy exigente. O sea, si... Pero Jennifer López. O sea, si él hizo un desarreglo por ahí con un par de mujeres, tú no le haces cobayes. No. ¿Por qué? Pues él está soltero y tú también. Pues tú, él hizo coro con mujeres, ¿para qué me andas buscando? Ah, no. Y entonces, en el momento del acto sexual, hay una protección, él usa preservativo, siguen usando lo normal, ¿no? No, pero dile que te invite. No, pero no. Como ella dice que tiene tanto cuidado y lo demuestra cómo se maneja, y ella dice que que está haciendo su vida... Uno de mis miedos, porque yo no quiero estar con él, es por eso. Ok. Gracias, gracias. Al momento de la relación, de chocar, me pongo tensa, digo, coño, anda duro y yo no ando duro. Mira, en algún momento, ¿él te propuso hacer un trío con la demente o con...? O con cualquiera. Con esa muchacha que estaba... Yo le dije a él una vez. Espérate, no. Sí, sí, sí. ¿Con la demente? ¿Con cuál? No, con la demente no. ¿Y con cuál? Con una chica. Pero se dio el trío. ¿Eh? Se dio. Sí. Ojo, esto es para YouTube solamente. Ahorita viene el doble moral y que en las radios, esto no está en las radios. Esto es para nuestro canal de YouTube. Sí, yo le digo, me mandan vagabundería, te gustan tus cositas, déjame ver si yo soporto. ¿Y accedió él? A mi manera. ¿Y él accedió? Ok. Claro que va a acceder. Ok. A mi manera. Pero solo ha sido con... A mi manera, la chica me cantó, normal. ¿Cuál es el background? Que tiene que tener una tipa para tú decir, se califica para un trío conmigo. Tiene que ser altista porque dijo que cantaba. ¿Cuál es el perfil? No, eso yo estaba loca en ese tiempo. No hay que tener un background porque mira, yo leo mucho la Biblia y el que fornica con una persona de sus ambos sesos está fuera de la gracia de Dios. Hace rato. Y yo la gracia de Dios no quiero estar fuera de la gracia de Dios. Ah, pues tiene que entrar otra vez entonces. Creo que estoy. Roch hizo una vez con la perversa, como que ellos estaban metiendo mano. ¿Tú te diste cuenta de algún mensaje o un involucre que hicieron en ellos dos? No. O sea, es lo que quiere saber si tú le revisas el celular a Rochie. No, ¿para qué? Nunca. Miren, esta entrevista, aparte de hablar de todo lo que ha pasado en la vida de Tiana, vamos a tocar el tema también de ella. Tú dijiste ahorita, Tiana, que eres empresaria. O sea, que tú, la fama, los seguidores que tiene y el dinero que consigue vía redes sociales lo supiste invertir. Sí. ¿Tú pusiste un negocio de qué? Para que la gente sepa y pasa. Del pelo. ¿Tú vendes pelo? Ajá, vendé pelucas, extensiones, hacer trens y cosas así. Y te va bien. ¿Cómo tú planificaste y cómo creaste ese negocio? Oh, desde pequeña yo peinaba, yo peinaba a muchas personas siempre. Y me gustaba peinar y me gustaba salir adelante. Yo vivía en un patio que había muchas matas de fruta, limoncillo, mango, y todo. Y yo me subía a la mata, yo misma, tumbaba mi limoncillo y tumbaba mi mango y sacaba una ponchera, la ponía afuera y vendía mi mango y vendía mi limoncillo y con eso compraba mis cosas de mi Ute Escolares. Porque no tuve un papá de que al 100 así. ¿A Rochi eras tú que le hacías la trenza cuando estaban juntos? Sí. Ah, pues sabe hacer trenza. Sí, le quedaba muy bien. En el proceso que tú conviviste con Rochi, ¿qué tanto le afectó a él que le negaban la visa a cada rato? Cuando la salía a buscar o algo. La visa. Es que, ¿qué te digo? Eso se sufrió en tu casa, Tiana. ¿Eh? Esas cosas se sufren porque, coño. Usted está loco que uno diga que uno dice que se ha sufrido por la visa. Eso no corre visa ni nada de eso. Yo nunca lo he visto a él sufriendo ni por visa ni por nada. Él dice en mi momento que llegue y va a llegar. No, pero no es el tema de la visa. Dios sabe lo que tiene contra él. Cuando las cosas, cuando las cosas uno en el momento, Dios permite que no le pasen como uno quiere, uno, coño, como que se, uno sabe que va a llegar, pero uno en el momento le choca. Sí, le choca, pero no, no. Mucha rodilla queda ahí. Bueno, mira, ya hemos hablado bastante de Rochi, la entrevista. O sea, es imposible dejarlo fuera de una entrevista a Tiana. Sí, es imposible porque una muchacha me dice, ¿y por qué tú, buscando sonido, digo, mi amor, lamentablemente al caso yo no me metí con el motorita tuyo. Ya, yo me metí con, entiende, yo estoy con fulano. Claro. Oiga, o va a tener ese sello ahí hasta un hilo de tiempo. Bueno, tú dijiste en tu planteamiento de que Rochi está soltero. O sea, eso me llamó mucho la atención porque lo que se vende en las redes es que él actualmente tiene una relación con Stacy, la demente, y con otra chica, la cual el guau ahora, felicidad de guau por esa nueva modalidad de enseñar la cédula, de que mayor, eso está bien. Sí, claro, un manejo presencial. Tienes que enseñar a tú, Lili. Para escribirle tú. Ah, también me piden la cédula y yo tengo 25 años. Bueno, perfecto. Porque te ves más joven, en verdad. Claro. 25, yo también. Pero entonces, eso es sonido de la demente, que a ella le gusta que la vinculen siempre al guau o marketing o ellos lo que tienen es una relación abierta sin compromiso. Cuando quieren chocar, chocan. Tendría que preguntárselo a ella. Oye ahí. Claro, a ella, porque no sé. En tu caso, ya para tener una nueva relación, ¿podría ser alguien del género urbano, un artista, un merenguero, o te gustaría buscar a alguien que esté fuera del mundo artístico? En quien yo me sienta cómoda. Puede ser tu motorita. Un nuevo talento, la comunicación. No importa. Sin embargo, ha pasado más de un año y no ha habido nada. No. El duelo tuyo ha sido tan largo. ¿Por qué no le hiciste caso al blanquito que te escribió artista? Estos callados, nos dábamos detalles. No, no, pero no estoy preguntando quién, pero ya yo sé quién fue que te escribió, pero ¿por qué no le hiciste caso? Si el tipo está y se ve bien, es una grasa. No. ¿No te gusta? Es que dicen que uno tiene deseo de sonido, yo no tengo deseo de sonido de permanecer en ningún... Pueden verlo, aunque sea amor, la gente lo va a ver como sonido. En ningún tapete, en ningún tapete de que hablen de mí en nada de eso, no. Puede ser que ella entienda que le están tirando para joder guau. Yo tiré tres músicas y no lo hice ni que por buscar sonido, sino para hacerle una cuanta persona de que la influencia, de que tú dale seguidor a una persona, influye mucho. Tú tienes que saber a quién tú le das seguidor y a quién tú influyes. Tienes que saber a quién tú influyes. Porque los discos que yo tengo, yo le escribí yo y nadie me compuso nada. Imagínate que una gente dura, me empanquete, ven fulana. Vamos a esto. Yo me voy a ir bien lejos porque yo no canto como un gallo. Hablamos de la situación ocurrida hace poco en el famoso salón. ¿Fue contigo la situación? Sí. ¿Cómo se dio todo? Tú llegaste, ellas estaban ahí. Fue con la demente, ¿cierto? Sí, fue con Stacy. Con la demente incómodo. Así se llama mi perrita Stacy. Tengo un problema con eso. O sea, ¿qué era primero Stacy o la perrita? ¿Qué era primero? Bueno, la Stacy. No en tu vida. En mi vida. Sí. ¿Qué era primero? Mi perrita, oye lo que pasa. Vamos a ver. Mi perrita se llama Stacy. Ajá. Entonces mi niño pequeño le dijo Stacy. Sí. El que llegaba le decía, ¿cómo se llama esa perrita? Él le decía Stacy porque se escribe Stacy en inglés, significa permanecer. La perrita. Porque todos los perros se me lo robaban porque yo vivo allá en el bajo mundo. Me mandé a buscar un perro carísimo y se me lo robaron. Era honguito, honguito. Estaba dando otra recompensa y no me lo dieron. Y yo dije, déjame buscarle un nombre al perro para ver si se queda conmigo. Y le puse permanecer en inglés, está ahí. Entonces el niño le dice Stacy. Y eso te creó un problema eso. Me creó un problema porque yo amo a mi perra. Yo amo a Stacy, la amo y la amo. ¿A cuál tú amas más? ¿A Stacy o a la perra? A mi perrita. ¿Qué se llama? Stacy. Ok. Está ahí, pero mi niño le dice Stacy. ¿Ustedes se llevaban bien? Ella y tú nunca han tenido buena relación. Y la demente. Es que yo trato de estar en otro mundo. Ese mundo de las redes, mira. Decían que yo vivía con ella. Yo nunca vivía con ella. A mí siempre me decían que eso era marketing. Pero te vimos en video con ella. ¿En cuál? Tú no saliste en un video de una vez en un apartamento. Que estaban no haciendo cosas malas, sino compartiendo. Compartiendo, compartiendo. Concidían en lugares. Fue una foto. Fue una foto. Ok. Una foto que se volvió viral que yo y ella teníamos los mismos tenis. Exactamente. Pero yo no sabía que ella tenía los mismos tenis que yo. Cuando yo llegué, que yo vi que ella tenía los mismos tenis, y yo le dije, ah, pero vamos a cantar. Pero los tenis tú y yo, ¿tú lo compraste tú o te los regalaron? Eh, los compré yo, yo. ¿Y a ella? No sé. Ok. Entonces cuando yo llegué al lugar, ella tenía los mismos tenis que yo. Y yo le dije, no vamos a cantar, yo me voy de aquí. Entonces me tiraron una foto. El Roche dijo, vamos a tirar una foto. Y yo le dije, ok, vamos a tirar una foto. Porque ellos me decían que era de marketing, que no era. Después yo tuve un problema fuertemente con él. No dejamos. Yo me fui a mi casa y él me dijo, me voy a meter ahora con esta loca. Ok, yo sé. Y yo le dije, métete con tu loca. Pero vamos a circunscribirnos al día de la situación cuando se juntaron en el salón. Tú llegaste primero, ya llegaste después. Oye, lo que pasó. ¿Qué pasó? Oye, lo que pasa. Yo soy de los frailes. Ella no iría allá. Yo no voy a ir por otro lado a arreglarme que no sean los frailes. Yo voy a un salón. Si voy a un centro de uñas, si voy a un salón, ella va a todos los lados que yo voy. Entonces, si tú vas a un lado donde yo voy, tú lo que quieras es más controversia. Yo entiendo. Entonces, si según yo, tú eres la para y yo estoy quedada, ¿por qué tú vas a donde yo voy? Si donde yo voy es barato, según tú, porque yo estoy quedada, tú no puedes ir ahí. Yo me arreglé las uñas en un lado y la chica me dice, mano, pero fulano me escribió que querías un intercambio conmigo. Y yo le dije que yo a ti no te di intercambio. Yo le dije, ¿por qué? Ella sí sabe que yo voy ahí porque está escribiendo para ella ahí. Yo le dije, ok. Ella le comentó a una persona que a mí me molesta que ella se suba con mi hijo y que ella me lo hace de maldad. Yo le dije, ok, que lo haga de maldad que ella va a choca con una pared. O sea, tú te puedes subir con Roche, con quien tú quieras, ahora con mi hijo. ¿A ti te molesta que no te suba foto ella con tu niño? No, porque ni yo me subo con mi hijo. Hay que respetarlo porque tú eres la madre. Tú no quieres exponerlo. No, no. Yo lo expongo, yo lo subo. Él tiene su Instagram y todo. Y yo subo al nene. Solo ni yo me subo con el nene ni nada. Ok. Entonces ella dijo que a mí me molestaba que yo me subí, que ella se subiera con mi hijo. Yo le dije, ¿tú sabes por qué me molesta? Porque tú no tienes ética de subirte con el niño. Yo entiendo. Porque tú al niño no me lo enseñas ni a leer, ni a contar, ni a escribir, ni a nada. No, porque si ella no sabe lo puede enseñarlo. Tú lo que le dices al niño, hasta abajo, cinguleo, eh, eh, hasta abajo. No, eso no. Ella, los que me entienden. Ok. Pero ella llega al salón, pero ella llega en el mood de que se iba a arreglar al igual que tú, que esto no es el problema. Espérate. La cosa es que ella no vive con el papá de mi niño, según. Ella estaba en la casa del papá de mi hijo, según lo que me dicen. Ella se lleva el niño al salón. Entonces me escriben de una cuenta falsa, me mandan la foto de mi hijo, de que ella sí. Digo, ven acá, por eso ella anda en modernas, vos déjame ir a buscar al niño. Cuando yo llego, ella está con su conani, tres personas, están ahí. Cuando yo llego, le digo, el nene, cuando veo al niño, el niño tiene la misma ropita. Le digo, mi amor, para que tú veas que tú dices que yo me quillo contigo. Yo me quillo contigo porque tú no tienes ética. O sea, el niño no, tú no lo viste bien puesto, bien vestidito. No, porque tenía la misma ropa. Ella lo que me dice, pero tú tenías que llevarle la ropa. Le digo, ¿es dónde es su papá que él está? O sea, él tiene que tener ropa allá, él tiene ropa. Porque muchísimas ropas que yo le he mandado y se han quedado con ella. Ahora ese no es el tema. El tema es, yo tenía una niña, la niña del Gua. Cuando yo me metí con el Gua, la niña tenía seis meses. Tú la atendías, tú la atendías. Sí, la niña. Y yo me iba agarrido, yo me iba a todos los supermercados, le compraba de todo. Antes de yo ponerme bonita, yo ponía a la niña del Bonita. Para que la mamá se lleve una buena impresión de mí. No digo que yo voy a venir y diga ponerlo feo. No, tú lo tratas también como esa vena de madre. Entonces, cuando yo llego, que veo al niño, mi niño, cuando va al baño, no se sabe limpiar bien. O sea, el pantaloncillito siempre se le queda con cositas atrás, pero no, un niño pequeño. A mí lo que me llena de duda es que él tenía el mismo pantalón y el mismo pantaloncillo hace dos días. Entonces, cuando yo llego, que yo le digo, mi niño, ellas creen como que yo estoy como que... Le digo, mira, tú no tienes ética de andar con el niño. Yo no quiero, yo tengo educación, no quiero hacer un desorden aquí. Dame el niño. Entonces, yo soy del bajo mundo. La educación ya la suelta. Le digo, ¿qué es lo que vamos a hacerlo entonces? Normal. Entonces, yo le dije a ella, el niño, ella me dijo algo feo. Pero tú querías ser niño y ella se restituyó a entregarte el niño. Sí, ella me dijo, no, porque fue su papá que me dejó salir con él. Y yo le dije que yo no te lo... Yo no le estoy diciendo que el papá, porque yo soy su mamá. Normal. Yo le estoy diciendo yo, directamente yo dame mi hijo, que me voy. Entonces, ella me agarra. Digo, no, ¿qué? Digo, no me tope, al favor. No me tope. Y me agarré y no me tope. Entonces, me dijo una palabra fea. A mí se me olvidó que estaba todo el mundo ahí. Le tiré. El niño, yo escuchaba una voz delante del niño, no. Luego que analizaste todo, y como madre, la impotencia de quizás tu niño ver y tener ese recuerdo, porque tiene un recuerdo, ¿te dolió eso? ¿Tú sabes lo que me dice mi niño? Porque él sabe mucho. Él me dice, mami, yo le dije a ella que yo no quería ir para el salon y que no me tire foto. Porque él sabe quién es el niño. ¿Cuánto ya tiene el niño? Cuatro años. Sí, sabe que él sabe que a mí te molesta que suban fotos. Porque él me dijo, mami, yo le dije, y cuando llegó a la casa le dijo a mi mamá, mami, mi mamá le dio un galletón a fulana porque andaba conmigo, ¿qué coja ahí? Bueno, mira. O sea, el niño sabe mucho. Por esta situación, en el salón, salieron muchos medios a darle información de que la demente estaba embarazada y que posiblemente perdió el embarazo por el pleito que estuvo contigo. Pero están diciendo que yo estoy embarazada. También me van a tumbar el ganado. Yo no sigo matando con este hombre. Así que ubíquense, que yo no estoy embarazada. Pero tú tenías conocimiento o tienes la información de si es verdad que ella está embarazada o no. Ella no está embarazada porque el día de la pelea a ella se le quedó, a ella se le cayeron unos documentos y unos papeles. Y de esos papeles se le cayó una sonografía que tiene como 10 quites y que no está embarazada, mi amor. Ando, diablo. Ahí estoy. No estás embarazada, mi amor. Yo la tengo aquí porque es que habla como con... Tú tienes lo quite ahí. En la fiscalía, no, la sonografía Stacy Peña. No puedo decir si tú sabes tus cosas personales. Sí, sí. Pero aquí la tengo. A gente quedó en el salón y te recomiendo la Natural Proveedora. ¿Y quién fue que regó? Dice que tú estás embarazada. Pues yo lo he visto en par de medios hoy. Sí, yo pensé que era cierto. Eso es mentira. Es que las redes hablan muchas mentiras. Yo dije, déjame yo ir. Para que no me tome mi ganado. Dice que yo estoy freña. O sea, Tache, tú puedes ponerte de pie para que el canal de YouTube te tome una toma. Que tú estás planeando. Sí, para que te vean que te... De un pronto y por favor. Es que no importa porque yo parí y mi barriga se me vio... No, pero date la vuelta, date la vuelta. Muchachos, qué hambre. No, no. No, no. Como vuelta, no. ¿Se cuesta la falda? Sí, sí. No, con olifán que tú tienes. Claro, estoy ahí. Sí, dame cuánto dólares me va a dar para... Sí, se le hace un cel a algo. Enseñatelo con la de tu... La perdió, oye, la perdió el guá. Sí. Bueno, perfecto. Tú fuiste objeto, luego del pleito en el salón, de vandalismo. Yo vi las fotos que... Sí. Yo vi las fotos. Al nivel, ¿quién te bregó? Lidio es Félix Porta. No, pues imagínate que tiene los datos. Él me rompió mi carro. Yo vi cristales rotos. Yo vi cristales rotos, carro rayado. ¿Qué pasó? Cuando estaban en el salón, ella la sacaron del salón porque la dueña se dio cuenta de que ellas andaban buscando chisme porque las cámaras ya tienen audio y se escuchan todo lo que ella hablaba. Anda al diablo. Tanto chisme en ese salón. No ven ahora cuando ella salga. Sí, no, porque ella se siente muy mal con eso porque le están desacreditando su salón. Su negocio. Están diciendo que ese salón es de barrio, que ahí van bagres, que ahí van cucarachas, que ahí van gente fea, que es de todo. Entonces, esa señora tenía mucha dedicación con su salón. A uno venida y que baja solo de nivel. Y las cámaras enfocan quiénes fueron las personas que te rompieron los cristales. Sí. ¿Se ve? Sí. ¿Y son parte del entorno de ella? Ella misma. Ella misma. ¿Y por qué no procediste a querellarte? Porque eso es vandalismo. No, porque me resolvieron lo de mi carro y ya. Ah, ellos te lo pagaron. Pero ella te lo pagó. ¿La demente o el guay? ¿Quién breguay? El guay, porque dime, tú sea lo que sea. Tipo una estrella. Hay personas que quieren brindar lo que no. Eso es lo que sea. Nosotros tenemos un hijo. Claro. Muy bien. Él va a dar la vida por mí, yo la voy a dar por él. Por el nene. No es que por el niño. Hay muchas mujeres que piensan, mira, yo le digo a todas esas señoritas que están por ahí. Si estamos para una de ustedes y yo aquí hay un hoyo, él no me va a tirar a mí. Nada más por el niño. Porque ustedes dicen, ah, ya se salva por el niño. Por el niño es que me salvo. Pero después de esta situación en el salón, ¿tú no has pensado cambiarle el nombre a la perrita? No, ¿y por qué? Porque puedes recordar Stacy. Es que no. Es que es un nombre y es mi perrita. Esa perrita cuando me ve muy loca. ¿Cómo se pone la perrita, por ejemplo, cuando tú llegas? Tú la llamas. Tú deberías renunciar. Por ejemplo, yo soy la perrita y tú llegas. Y tú llegas. Llámala, llámala. Ladra como la perrita. Ladra, llámala, llámala. Ella está llegada, está llegada. Ladra, 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 llámala. Ya, ladra. Dale. Stacy, vos llámame. Stacy. Es así. Este tipo está loco. No, mira. Y cuando llega Roche, ¿cómo hace la perrita? No, en verdad, mira. Ay, persona, no fue intencional eso. A mí no me gusta eso. Eso a mí no me gusta. Dí que, dí que, no. Eso a mí no me gusta. ¿No te gusta el nombre? O sea, lo que la gente habla, lo que dice, mi perrita. Yo la quiero mucho, mi perrita. Sí, se nota. Ok, y finalmente en esta conversación, Tiana, si en tus palabras estuviera a darle un consejo a la demente. Consejo como estuviste al lado de Roche, como conoces, sabes el entorno y demás. ¿Qué tú le dirías? Que se organice. Porque es una niña delante de ti. Que aprenda a vivir las cosas detrás de cámara, que se gozan más. Que hay que publicar todo, publicar todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué ya no publica? ¿Dónde está ahora? Eh, Tiana, mi última pregunta en este bloque. Y que a mí no me estén amenazando. Que me están amenazando. Dije que ella estaba embarazada y que su papá es carcelero y que ella es carcelera. Te voy a decir una cosa. Mi papá nunca ha sido carcelero ni mi mamá. Pero mi mamá no me dijo, mira, por ti cojo 30. ¿Oíste? Y no, Edwin. ¿Pero son amenazas directas o...? Directas, directas. Amenazas directas. Que ellas sí son de herrera, yo soy de los frailes. Tú eres de herrera, yo soy de los frailes, normal. Mire, atención, ustedes son dos mujeres jóvenes. Demente. No soy quien para aconsejarte. Que se organice, que se documente, que estudie. Pero tengo un poquito más de edad que tú. Déjame decir, tengo un poquito más de edad que tú. Evita los problemas, mi amor. Hay mucha gente guapa que por esa guapesa están tras las rejas. Dale banda a eso. Tiana dijo algo muy importante. Si de verdad tú quieres a Rochi por el niño que él tiene, dale respeto a esa muchacha. Tiene que darme respeto obligado. Respeta a la mamá de ese niño que al final Rochi y ella tienen un vínculo de por vida. Te aseguro que a Rochi no le gustó esa vaina. No. De ustedes dos. Sí, sí, sí. Aunque él no se lo haya dicho, ¿a él no le va a gustar eso? Y menos delante del niño. Y menos delante del niño. Ella te tiene que respetar porque son hermanas de leche y todo. No, espérate, espérate. Tú deberías tener el mundo. Renuncia hoy mismo. Con Tony La Tránsula. Ella te tiene que respetar. En todo lo maldito lenguaje un honguito. Este es el honguito de aquí. Somos hermanitas de Lechela. Dicen, eso dicen, eso dicen. No sé. Mira. Dale más allá. Mira, mi última pregunta en este bloque es, Tiana. Como dice la mano. Sé sincera. Tú eres mía. Tanto que tú hablas que lo tienes asegurado y cuando a mí me da la gana yo te lo mando bastante. Ahí está. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Con el hermano te lo manda. Oye, Tiana. Tú eres mía y espero que seas sincero. Sí, claro. Pero sí, sí, sí. Tú tienes algún resentimiento que ella es mía, ella es mía. No, digite una palabra. Dígite una palabra, Vicente. Yo espero. Entre los vas quitados, dijiste. No, chécatelo. Sí, sí, sí. Diosita no es Andrade, luego ya está vuelta. Mira, tú tienes algún resentimiento en contra de la demente. No. Yo tengo 25 años. La niña tiene 20 años. Claro. Lo que ella me va a venir a decir, ya yo lo sé. O sea, yo le puedo, ella tiene que coger doctrina mía. Ve, yo tengo 25 años. O sea, si ya se acercan de ti, todo bien. Ustedes se pueden llevar bien. Claro que sí. Las recibes en tu casa. No, en mi casa no. Pero es una amistad. En mi casa no. Te voy a ir a darme en mi casa demasiado peluche y tengo que saber a quién voy a meter en mi casa. Por ejemplo, Stacy va a tu casa. Mi perrita sí. Exacto, la perrita. Yo la amo. Tú dijiste ahorita que no. Y todo el mundo allá la quiere. A Stacy. Tú dijiste ahorita que no, pero la canción ¿Cuántos peluches fue pa' ti? No, no. ¿Cuántos peluches? No, no fue esa, fue otra. Pero es que tú estabas con el bien cuando salió la canción. Ustedes estaban juntos. Yo sentí que fue uva bombón pa' ti. ¿Cuál fue la canción que él te compuso? Yo creo que la... Es que los artistas, dime, tú componen cualquier cosa. Eso no, no se lleven. Sí, pero hay una que tú dijiste que quiere tu por ciento, porque tú sabes que esa fue pa' ti. Ahorita inició la entrevista. Ah, la de Te Quiero. Ah, la de Te Quiero. Y Honguito te dedicó ya a mi ley. Ay, Honguito, con esto que acabo la confesión a Tiana. No, Honguito está pasando un proceso. Sí, claro, vamos a ver. ¿Tú ha ido a visitar a Honguito? No. No, pues él es del coro. Puede ser que tú tengas una relación. Honguito tiene más proceso que la recta de Azua. Si Honguito no hubiera sido íntimo del uva, así de que cercano, ¿tú le hubieras hecho un coro? Que no, Honguito. Hay gente más dura que Honguito que yo no le he hecho coro. Ay, ay. ¿De ese mismo coro? ¿De ese mismo entorno o otros artistas? Claro que sí, Peluche. Más luches que Roche. Más luches que se ven más ricos que él y yo no le hago coro. ¿Y nada? Nada de eso. ¿Pero es porque no te gusta o por respeto a la relación que tú tenías? Por respeto, porque me respeto. ¿Y ese respeto hasta cuándo es porque él no te lo tiene a ti? No, pero que no me interesa. Es que yo no me tengo que igualar a él. Pero ¿hasta cuándo? Espérate, Luis. Ay, espérate. Nada de eso. Nada de eso. El luto. No me gusta decirlo. Nada de eso. El luto hasta cuándo es. Mira, yo me había querido tener ese valor. De yo en que sea, damos luche de eso de lo que me está escribiendo. Pero no tengo el valor como mujer, no. Para que después me quieran. Porque es que me van a usar a mí. Pero ¿hasta cuándo tú vas a durar con el luto? Es que yo no tengo luto, mi amor. Ok, ¿hasta cuándo vas a durar? Con ese respeto. Lo que pasa es que las personas quieren que uno se publique. No, claro. Obligado uno tiene que publicarse con una pareja. ¿Quién es tu? ¿Algún crush del medio así? No es que tan. Pero que nadie sea un crush. Así que tú dices, wow. Me encanta fulano, me cae bien. No diga que no. No, es americano. Yo escucho muchos americanos que cantan en inglés. ¿Quién? Dame uno que sea tu crush, americano. No, esa gente, no. No le hable de mal. No le hable de mal, papá. No, no, no. Allá está cuidando. No, no, no. No, no, no. Un americano que tuvo en estos días aquí. Había uno con rochas. Sí. No vaya a ser que el guate en una colaboración con ese americano y la borre. Mira, me está mirando raro. Yo dije que va a ir a... Por ejemplo, My Tower. ¿Cómo se ve para ti? Ah, sí, My Tower. ¡Ahí! Su música, yo lo vi en persona. Él y todo. No, 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 ningún música, porque yo no soy productor. ¿Cómo él se ve para ti como hombre? Bien, pero es mongolo en persona. Porque yo lo vi a él y el personal sí. Y se sienta así. ¿Qué sé yo? Mira, pero diga, My Tower. Felicidades por él, pero él se ve mongolo. Y Chucky Delewa. Yo tenía una nota bacanísima con él, pero me la tumbamos. Y Chucky Delewa, compositor, uva bombón, duro. Eso es lo que no quiero, permanecer como Chucky, que no se cansa con el uva bombón ese. Yo no quiero que me estén hablando todo el tiempo de Rochi. Y el Napo, bien. Ah, no, el Napo es mi hermanito. Tú sabes. Todo el mundo quiere al Napo. Sí. ¿Qué te dijo? Sí. Está querido el Napo. Es verdad que el Napo lo ponía en cintura, Rochi. Cuando había que llamar y aconsejarlo, mire, baje, suerte, como amigo. No dije como amigo. El Napo, él lo escuchaba el Napo. El Napo daba muchos consejos. Él es lo que nos coge los consejos. Sí. Está como yo. Tiana, tú sabes cuándo va a finalizar que vas a comenzarte a quitarte el apellido de Rochi. ¿Cuándo? Cuando tú publiques una relación. Pero que eso es lo que quieren. Pero escucha mi voz. No, pero cuando tú estás preparada. Es una familia que nunca te ha mentido. Gran cosa. Cuando tú quieres ya que te comienzan a quitar a Rochi de tu entorno, de tu vida y de entrevistas, es cuando tú tengas otra relación. ¿Tú sabes cuándo la gente te va a crear una relación? Estamos viviendo un tiempo que solo se cree en la relación cuando se publica en las redes sociales. Cuando se publica. Es lamentable. Entonces, ya cuando tú lo decidas, porque no es cuando nosotros vayamos a decir, cuando tú lo decidas y tú te quieras quitar a Rochi de tu lado, como tú es pareja, es cuando tengas una nueva. ¿Y por qué tú no te publicas? ¿Qué? ¿Eh? Después de ser lindo consejo, sería bueno cuando tú te publicas. ¿Tú no entiendes lo que ella dijo? Me manda un fogazo. Dice, pero publique el marido tuyo ese. ¡Ay! Tú recibes mucho un mira como me tienes por Instagram. Dice, mira como me tienes. Fue, tú abres esa vaina ahí. No, el Instagram no se te va a pagar una cosa. Beísima. Te ha tocado de alguien que te sorprendió, que tú dijeras, pero guau. O sea, que nunca te ibas a imaginar que esa persona te iba a mandar un mmm. ¿Qué te dirás, pero tú? Un goti-goti de los de él, muy cercano a él, que yo dije él. ¿Pero qué te sorprendió? ¿Qué era él o el tamaño? Que él me dice, no, qué tamaño, no. No me llegaba ahí, pero yo me quedé sorprendido y dije, what the fuck, pularo. ¿Tú? No, y no, Jesús. Wow. ¿Y el alfa, cómo tú lo ves como hombre? ¿Te gusta el alfa? No, yo no sé de eso. No me hables de alfa. Ya no se meten en solíos. Dice, menos de música. ¿Alfa, alfa? ¿En tu casa? El alfa no corre. Cuida con el alfa. No, 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 no. No es leal, mi amor, no es leal, pero yo que decía cosas como esto. Ajá, dime. Como compositor, el alfa no se le pega a Roche, olvídate del mundo. Pero en tu casa se podía escuchar un dembow del alfa atando a Roche allí en la sala. Normal. Sí. En cualquier lado. Y Roche se lo tripeaba, diablo. Normal, ¿por qué? ¿Y por qué? No, porque él es fanático, él es fanático del alfa. Fanático. Sí, es verdad. Yo creo que ustedes son fanáticos toditos. Gracias, mi amor. Un abrazo. Gracias, Tiana, por compartir con nosotros y que la gente conozca. Mira, bien segura. Eso es lo que necesitan las mujeres. Sé segura de usted. Y ando sin tanto maquillaje y dejen de criticar a las otras. Mírala ahí cómo está. No hace falta una fémina en este elenco. Mira, la prende. Aquí hace falta una fémina en este elenco. Tú no sospecha así a Sandra, porque tú no tienes maquillaje. No, yo me pasé la servilleta. Pásame una servilleta. Un wiper. Un wiper es que tienen que pasar. Hay que pedirle permiso a Roche. Mira, tú mira la delicadeza de la mujer como anda con las sandalias o los tenis. Mira el tenis, esa mujer. Limpiecito. Son como los de la... Mira, mira. No, esos son los mismos. Súbelo, tiana, súbelo allá, de aquel lado. No, allá. Son originales, una pregunta. Unos croquis. Atención, profesor. Pues de original o pues de camu y son míos. ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video